listo ya estoy grabando ahora sí listo vamos a comenzar antes quiero que todos en sus pantallas me muestren your english no english book your english book please thank you very good julian very good very good ok laursofía very good isabella very good luciana very good pero es una pregunta por qué estás grabando para la clase listo entonces todos vamos a dirigirnos pero ya les digo qué página por favor no me rayen gracias ya se los había dicho todos van a dirigirse a la página ya les voy a decir a ver si me carga creo que está un poquito lento vamos a ver ay dios que está un poquito lento bueno mientras tanto todos vamos a ir a la página aunque ya página 28 page 28 página 28 book profe no book ahorita 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 se los pido listo página 28 primero listo vamos a trabajar primero libro y luego cuaderno listo que vamos a hacer resulta que nosotros la clase pasada habíamos visto sobre este vocabulario cierto que estoy encerrando listo si lo recuerdan yes do you remember yes 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 ok listo entonces vamos a hacer el mismo procedimiento voy a mencionar el color la palabra y ustedes van a colorear y la palabra de acuerdo a lo que yo diga bueno entonces vamos a hacer el mismo procedimiento entonces vamos a hacer el mismo procedimiento ya les voy a decir qué color entonces la primera palabra clown orange color clown orange color payasas pero ahorita lo dices listo clown orange color naranja naranja ok listo ok very good era este cierto este que está acá very good excellent number 2 la segunda palabra haunted house color purple haunted house color purple ok haunted house color purple yes lo tienen niños do you have it my little boys little girls lo tienen la primera y clown payaso ahí está la pantalla en mi pantalla ok haunted house entonces era esta cierto yes haunted house me están hablando por acá listo next la siguiente palabra vamos a ver pirate ship color yellow pirate ship color yellow ok pirate ship is this ok do you have it lo tienen pero ese pirate ship no es barco barco pirata ahorita vamos a analizar otra vez eso listo antón bueno ok the last word la última palabra the last word roller coaster color blue roller coaster color blue ok do you have it ok very good excellent estoy mirando las cámaras very good ok good job wow they are very fast son muy rápidos ok yes sebastián ok roller coaster blue ok ok vamos a analizar entonces una por una pero entonces vamos a hacer lo siguiente voy a voy a señalar palabras las palabras y solamente va a responder la persona que yo diga listo entonces voy a comenzar con luciana luciana what is pirate ship en español qué significa eso what is pirate ship luciana luciana si estás ahí en español qué significa esta la que estoy la que señale con la flechita pirate ship listo me respondes en el chat si quieres no importa ah creo que se desconectó creo no ah creo que se desconectó cierto ay ah no creo que la veo por acá está profe ya está pirate ship luciana en español en español qué significará eso habilitó el audio luciana por favor no bueno bueno mientras tanto entonces sebastián 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 what is pirate ship marco pirata very good thank you gracias sebastián ok otra persona a ver isabella zuleta what is clown what is clown payaso very good isabella thank you ok a ver a quién más le pregunto Antoine what is rollercoaster rollercoaster yes es de montaña rusa very good Antoine thank you ahora Julián Julián what is haunted house casa de terror very good very nice listo ya tenemos esas bueno ahora vamos a proceder con las otras palabras que sería estas feelings listo vamos a enfocarnos en feelings ok vamos a ver en el chat me están hablando acá profe buenas tardes es que nos está fallando el audio ah bueno listo tranquilos bueno bueno tranquilos listo no hay problema no hay problema Luciana ok vamos a hacer el mismo procedimiento voy a mencionar la palabra y ustedes van a colorearlo listo entonces la primera palabra es la primera palabra es amazed color pink amazed color pink listo amazed color pink yes yes ok do you have it lo tienen creo que sí ok Julián very good thank you ok Antoine thank you ya no tengo ya no tengo color este ok Isabela ah bueno Laura thank you Luisa thank you ok perfect number two la segunda palabra board red color board red color ok board yes red color the color red acá en el chat vamos a ver ok very good thank you gracias por confirmarse ok ok aquí estoy mirando cámaras ok Laura very good color green board color red acá está mira en la pantalla board color red ok number three la tercera palabra scared scared color brown scared color brown scared scared color brown ok please confirm me color brown not coffee profe yes exactly ajá color café very good good job is this yes era esta cierto what was it yes scared very good acá me están confirmando en el chat yes ok good and the last one is excited so excited green color excited the green color ok vamos a ver en el chat yes me dice Laura Sofia Ospina very good yes me dice Antoine me dice cheese very good very good good job por fin profe ok tell me dime science good ok estean good ok science very good listo entonces vamos a analizar vamos a analizar cada una que significa listo entonces la primera esta board board significa alguien aburrido cierto que está aburrido como me siento yo aburrido cierto board cuarentena cierto por ejemplo la cuarentena exactamente number two amazed amazed is like a una persona sorprendida cierto como asombrada listo amazed es una persona asombrada number three excited scared es una persona emocionada cierto wow i am excited ok una persona muy emocionada que está súper contenta and the last one number four scared cierto es una persona temerosa que tiene miedo listo una persona que mejor dicho tiene mucho miedo scared ok entonces por ejemplo cuando no le asustan ya quisiera dice acá ok entonces está claro el vocabulario yes está clarito el vocabulario sí ok me confirma ok very good thank you ok yes me dice la hora ok very good excellent ok Santiago Pulio very good en el chat me están confirmando también voy a mirar yes dice luisa ramos luisa romero luciana romero yes sebastián yes carolina yes ok listo ahora vamos a dirigirnos rápidamente a la página siguiente a la página 29 please go to page 29 vamos a la página 29 go to page 29 ya ya les voy a decir por qué ya tranquilos que vamos por pasitos listo ahora qué vamos a hacer resulta que nos vamos a enfocar hoy en pronunciación entonces vamos a pronunciar las palabras a ver cómo está nuestro inglés entonces vamos a trabajar esta partecita listo esta partecita que es de pronunciación entonces cómo vamos a trabajar esto entonces voy a mencionar rápidamente las palabras cierto cada palabra que está acá cierto las voy a pronunciar yo cierto y después voy a llamar uno por uno cierto cuando lo solicite habilitan el audio y me van a hacer la pronunciación de la palabra y me van a decir qué significa en español entonces por ejemplo voy a comenzar yo entonces town esta es la primera palabra town que significa pueblo listo number 2 clown clown significa payaso number 3 crown crown que significa corona listo number 4 row que significa sillas de cine cierto o o la partecita de que sostiene las manos cierto los brazos también significa eso number 5 bow bow significa moño cierto bow y la última number 6 snow significa nieve snow ok listo entonces eh alcanzaron a escuchar todas las palabras yes ok julian yes ok carolina yes ok la hora sofia yes acá en el chat ya me están diciendo me dicen yes yes sebastián ok eh luisa ramos santuán perfect listo creo que todos a ver vamos a ver si santiago creo que sí 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 saben sí listo vamos a hacer lo siguiente voy a llamar entonces a a ver a luisa ramos para que me diga la primera palabra como la dirías en inglés y en español por favor please vamos a ver si de pronto luisa puedes habilitar el audio luisa ramos ok luisa listo bueno esta la que yo señale esta la que está encerrada dímela en inglés y luego en español ¿listo? town ajá ok town ¿y qué significa? pueblo very good luisa thank you eso es listo ese es el ejercicio bueno ahora ¿será que Laura Sofía me puedes escuchar? yes Laura por favor señor ah listo Laura ¿me puedes pronunciar esta palabra la que estoy encerrando en un círculo? please crown ok crown y what is crown? corona very good Laura thank you gracias ahora voy a mirar a ok Carolina ¿me puedes pronunciar esta palabra? please pronounce this word round ok snow ¿y qué significa snow? silla de cine no esta esta Carolina mira la que estoy señalando con tres flechas nieve ok ¿y cómo se dice en inglés? how do you say? snow snow very good ok ah vamos a ver si Santiago Pulido ¿estás ahí? Santiago yes Santiago señor listo Santiago ¿me puedes pronunciar esta palabra que estoy encerrando? please row ok what is row? ok ok silla ok sí ya he visto very good ok Santiago good job vamos a ver qué más me ayuda pronunciar la palabra vamos a ver a ver science ¿estás ahí? science creo que sí o creo que no science ¿puedes hablar? ya te habilité el audio science no creo que no 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 creo que no vamos a ver en el chat no ah bueno listo listo no te preocupes science eh ok Isabela Zuleta puedes pronunciar esta palabra ¿puedes pronunciar esta palabra? please ok Isabela tranquila tranquila que tú puedes tú puedes no te preocupes tú puedes bow ok very good bow what is bow? ¿qué significa bow? moño ajá moño very good thank you listo gracias this is science ok the last word la última palabra a ver quién me ayuda quién me ayuda la última palabra a ver quién se anima vamos a ver ok Antoine ya que está muy animadito Antoine what can you pronounce clown me lo puedes pronunciar otra vez payaso in English please clown ok clown ¿cierto? very good good job listo niños entonces practicamos lo que era la pronunciación listo listo voy a explicarles la tarea que vamos a hacer listo entonces van a poner mucho cuidado mucho cuidado listo el primer paso van a poner cuidado la pantalla listo el primer paso ustedes tienen que copiar la rima cierto que están en sus libros de la página 29 la van a copiar en el cuaderno de inglés listo van a copiarlo en inglés no van a traducirlo listo no lo van a traducir al español es una rima cierto entonces primer paso copiarlo en el cuaderno de inglés listo copiar la rima no es una rima en el cuaderno de inglés es la rima en inglés es una rima ahora el segundo paso el segundo paso tan pronto ustedes hayan copiado cierto van a encerrar las palabras de la rima que terminen en estas letras en la que trabajamos cierto no w por ejemplo snow cierto por ejemplo row por ejemplo bow y así sucesivamente listo todas las palabras que terminen en la letra o w listo las van a encerrar en la rima listo yes estamos entendiendo la tarea sí señor yes todos me confirman por favor a ver si hay alguna duda no creo que no ok creo que estamos entendiendo todos very good gracias a los que me están confirmando very good good job ok me están confirmando en el chat también me pueden confirmar very good Laura very good vamos a ver en el chat ok me dice yes Luisa Ramos me dice Sebastián ok good Julián very good listo ese es el segundo paso listo ahora el tercer paso vamos a ver si nos alcanza el tiempito el tercer paso creo que si nos alcanza un poquito el tiempo el tercer paso para la tarea ya les digo en la página 28 cierto eh nosotros vamos a copiar solamente el vocabulario este vocabulario ya les voy a decir vamos a copiar solamente el vocabulario de félix listo van a copiar este vocabulario en el cuaderno de inglés también listo como lo van a copiar entonces ustedes van a colocar el título cierto félix y van a colocar las palabras cierto entonces por ejemplo esta es la número 1 esta es la número 2 esta es la número 3 y esta es la número 4 listo la número 4 entonces van a anotar tanto el título como los números y como las palabras cierto al lado de la de cada palabra al lado de cada palabra van a colocar el significado en español listo al lado de cada palabra listo según lo que ya habíamos practicado hoy listo estamos entendiendo yes do you understand ok la hora dice que yes santiago dice yes isabella yes ok very good creo que carolina dice yes también sí señor dice carolina castillo luciana dice no mmm dices que no bueno luciana otra vez que parte luciana por favor luciana me escribes por favor en el chat que parte no entendiste la primera parte o la segunda parte de la tarea para yo explicar otra vez y ahorrar el tiempo listo luciana me dices que parte no entendiste vamos a ver de la página 28 o 29 me confirmas luciana listo por favor para ser más específicos ok vamos a ver vamos a esperar a ver si es luciana ah bueno ya me escribió creo dice la segunda y tercera parte ah bueno entonces la segunda y tercera parte voy a volver a explicar entonces la segunda parte y tercera parte entonces primero era copiar la primera parte era copiar la rima cierto en el cuaderno inglés entonces el segundo la segunda parte cierto es cuando ustedes ya hayan copiado cierto esto en el cuaderno van a encerrar las palabras todas las palabras que terminen en estas letras cierto por ejemplo acá show cierto porque porque terminan o doble u así como esto cierto por ejemplo row entonces tú la encierras cierto luciana tú la encierras por ejemplo clowns también la encierras y así sucesivamente todas esas palabras que terminen en o doble u cierto ahora sí luciana esa partecita sí la segunda parte me confirmas si la alcanzaste a entender ah ok luciana listo lo que sea como si la de cine demonio y nieve exacto todas esas que practicamos ahora la tercera parte para luciana y todos a los que no entendieron luego de que hayas hecho eso cierto luciana la primera y segunda parte entonces vas a anotar en tu cuaderno de inglés también este vocabulario que estoy encerrando listo feelings listo listo entonces vas a colocar el título feelings cierto y vas a colocar los números del 1 al 4 entonces 1 2 10 y 4 cierto aquí está en cada en cada palabra cierto tiene que haber tiene que estar anotada esto 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 y esto cierto tiene que estar anotados y también el significado en español al lado de cada palabra en el cuaderno de inglés listo luciana ok creo que ya entendimos vamos a ver si luciana confirma ok luciana ya entendió perfecto listo niños entonces eh vamos a ver si nos alcanza el tiempo y vamos a vamos a mirar en el cuaderno rápidamente listo todos al cuaderno inglés y ya les voy a decir que vamos a hacer en el cuaderno listo entonces espérame yo comparto aquí eh vamos a acabar el tiempo ¿cuánto nos queda? 10 minutos ah bueno no te preocupes listo ok creo que ya alcanzamos con los 10 minutos listo niños entonces van a anotar en sus cuadernos en sus cuadernos primero rápidamente van a anotar esto la fecha uy espérame listo van a anotar la fecha primero ahí le alcanzan a ver yes me confirman si le alcanzan a ver en pantalla en la fecha sí no no yes ah bueno la hora me dice que sí listo ok y van a anotar de título van a anotar esto anotar en esto ya ese es el título listo me confirma si la están viendo tres ay perdón creo que lo cambié a negro era en rojo listo es en rojo ok no sé por qué se me cambió ¿cuánto ya han copiado? ok listo 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 ahora y vamos a enumerar por favor vamos a colocar el número 1 como una lista listo 2 number 3 and number 4 listo así como está ok bien bonito listo bien bonito ese copiado que yo lo hago acá pues porque tengo el computador entonces yes 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 ok very good gracias por confirmar Sebastián listo ¿qué vamos a hacer? voy a decirles la palabra y ustedes la van a escribir de acuerdo a lo que yo diga y ustedes escuchen listo es de acuerdo al vocabulario que vivimos ¿la traducimos? no solamente la escriben en inglés listo por ahora por ahora listo solo en inglés ahora la primera palabra es clown la primera palabra clown no la voy a escribir todavía porque esto es practicar él escucha listo clown vamos a ver si les queda bien ahorita vamos a socializar eso ok me confirma si ya la tienen clown number 1 clown listo uy nos quedan 10 minuticos sí tienes razón listo ok creo que ya todos la tienen vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es cierto yes ok luciano very good listo number 2 la segunda palabra haunted house haunted house number 2 haunted house ok ok perfect vamos a ver en el chat dice yes laura sofia very good laura very good isabella very good listo number 3 la tercera palabra pirate ship pirate ship pirate ship pirate ship pirate ship la número 3 pirate ship ok luciana very good luciana romero listo ok good isabella excellent vamos a mirar en el chat rápidamente a ver en el chat que me dicen yes yes dice laura sofia y dice sebastián ok good and number 4 roller coaster listo la última roller coaster que esa era la última que ya teníamos cierto que faltaba yes yes ok entonces voy a escribirlo en la pantalla listo vamos a ver si me sale vamos a ver ok esta era la primera palabra ok clown ok van a mirar si la tienen bien number 2 ok the second word la segunda palabra haunted house number 3 listo pirate ship cierto and number 4 roller coaster roller coaster ok me confirman con un like si lo tienen todos bien ok aca isabella thank you ok antoine aquí estoy mirando algunos dice yes yes la tengo bien todas bien dice luciana luisa ramos dice todo bien antoine very good ok luciana ok santiago ok very good creo que la hora me confirmó si tengo solo una mal ok soletan don't worry no te preocupes listo todas las tengo bien excellent very good una mal profe no importa listo la corriges me haces el favor listo ahí al ladito al ladito de la palabra que tuviste mal la corriges ok very nice so voy a preguntarle entonces a ver voy a preguntarle vamos a ver nos queda 7 minutos listo todavía tenemos tiempo vamos a ir entonces nuevamente a la página 28 cierto esperen ya lo comparto vamos a ir a la página 28 ay que paso ya listo página 28 listo y voy a preguntarle sobre el vocabulario feelings voy a preguntarle sobre este vocabulario que que está acá este vocabulario ya se los a ver este vocabulario le va a les voy a preguntar sobre este vocabulario en este momento listo ahora vamos a ver a ver en el chat me están diciendo algo ok dice listo ya profe listo muy bien voy a preguntarle a a ver quien le preguntó a luisa ramos luisa ramos como se dice aburrido en english como se dice aburrido en english luisa vamos a ver si luisa contesta a ver luisa un momento dile un poquito más duro luisa gracias ajá very good excellent board muy bien ahora sebastián how do you say emocionado en english yes how do you say emocionado en english excited 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 very good excited listo vamos practicando pronunciación listo eh carolina castillo dice acá si ok carolina how do you say sorprendido asombrado in english amasset ok very good amazed listo ok good job me gustó tu pronunciación listo excellent y falta falta vamos a ver eh a ver si 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 está por acá quien es lenovo tab por favor me confirmen lenovo es que no alcanzo a ver la la cámara lenovo lenovo yo profe es como david ah si bueno para esa persona como se dice miedoso temeroso en english how do you say a ver vamos a ver como se dice muy bien muy bien muy bien listo scared excelente buen trabajo vamos a ver acá ves chimuelo ok listo muy bien entonces niños voy a preguntar también sobre esta en este momento del tiempo que nos queda para mirar que en verdad quedó claro el tema listo entonces luciana si no puedes hablarme me escribes listo si no puedes hablar me escribes eh luciana how do you say eh payaso in english solo luciana listo luciana me va a escribir o me va a hablar listo cualquiera de las dos vamos a ver ok ok clown ajá very good very good luciana excellent ahora eh vamos a hacerlo sin a ver a ver a ver no ya se eh para voy a preguntarle a donde esta donde esta Antoine Antoine how do you say casa del terror in english casa del terror casa del terror se dice house ok very good good pronunciation Antoine haunted house very good excellent uh Julien how do you say montaña rusa in english please rollercoaster very good Laura Sofia Ospina how do you say barco pirate in english pirate ship pirate ship ajá pirate ship very good good pronunciation ok niños entonces nos queda muy poco tiempo entonces quiero eh preguntarle si hay alguna pregunta sobre la tarea o todo esta clarito yes is clear esta clarito dice si claro no se me dice que no no todo esta clarito si me confirman por favor entonces que todo esta claro listo todo claro dice Laura Sofía Ospina very good thank you Luciana creo que si Santiago Pulido excellent no se si Sainz tenga alguna pregunta Sainz me escribes no se antes de que se acabe la reunión que ya se va a terminar eh todo claro me dice por acá very good Sebastián is clear eh Antoine está claro todo Antoine yes yes profe profe como me gustaría poderte decirte en inglés pero bueno porque yo estoy aprendiendo mucho ay Luciana me alegra mucho que estés aprendiendo mucho ¿listo? yo sé que a ti te gustaría pero ya vendrá la oportunidad ¿listo? ya habrá la oportunidad ok Luciana very good dice todo claro profe dice todo claro ok very good so the class finish we finish the class my students so ok I am going to say goodbye nos despedimos de aquí niños bye 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 my little kids los quiero mucho niños chao profe ok bye bye nos veremos en otra próxima oportunidad ¿listo? bye 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 chao listo pendientes del whatsapp ¿listo? bye 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 ok ya se va a cerrar esto y ya se va a cerrar esto lo conmigo y ya se va a cerrar esto lo conmigo